¿Qué onda esa pandilla youtubera y guachera? Pues continuamos con el video mis amigos De hecho pues si ustedes se dieron cuenta El anterior video pues se trató de poner o instalar El nuevo bisel doble din del estéreo Es el que va en el tablero Y que incluye lo que son las rejillas del aire acondicionado Y pues más que nada pues los huecos Tanto del aire acondicionado o los controles del aire acondicionado Los tres botones y pues el hueco para meter La pantalla del estéreo del doble din mis amigos Y pues le metimos la pantalla A lo que la pantalla pues incluía Lo que es la cámara de reversa mis amigos Que esta se la vamos a estar instalando el día de hoy mis amigos Así es el día de hoy se la vamos a estar instalando Es un proceso pues la verdad va a ser un proceso bastante bastante fácil Nada más es cuestión de hacer unos hoyitos para que empotre la cámara Y pues esconder todo el cableado básicamente Y conectar en el foco de reversa Y pues básicamente sería todo mis amigos Así es que pues ya sin más chorro mis amigos Vamos a darle Y mis amigos pues aquí ya tengo los materiales necesarios Que es la cámara de reversa de 12 focos De hecho este tiene un aproximado El costo aproximado en el mercado Ha de costar unos 300 pesos 250 pesos no es muy cara Porque es de las económicas mis amigos Pero como les digo pues este viene incluido Lo que es en la pantalla que compré De hecho aquí tiene sus conectores Es el conector del Pues los RCA junto con los positivos De hecho los dos lo traen Uno que va conectado al positivo De el foco de la reversa Y el otro va conectado al estéreo Bueno se mete el RCA Y este va conectado al estéreo Este es el cable al cable rosita Este es el cable rojo al cable rosita Y pues el otro conector Que en este caso es positivo y negativo Mis amigos Que aquí viene incluido Pero bueno todo eso Los vamos a estar conectando Pues conforme al transcurso del video De hecho Para que se les haga más sencillo Pues este va conectado Obviamente pues aquí Es que no puedo conectarlo Con una sola mano mis amigos Pero bueno este básicamente Iría conectado aquí Un ejemplo Iría conectado aquí Pues este va conectado Al foco Bueno al cableado De positivo y negativo Mis amigos Este pues iría conectado Al uno Uno de los RCA Que este estaría Entrando pues aquí Mis amigos Como les digo Al RCA Bueno no lo he metido Listo Y estaría conectado Al RCA Y este RCA Estaría conectado Al positivo De este mismo cable Mis amigos Haz de cuenta que quedaría Este rojo O al positivo Rojo con rojo De este cable Que son A su vez Este cable va conectado Al positivo y negativo Del foco de reversa Y por último Mis amigos Este RCA Estaría entrando En lo que es El RCA De la pantalla Al conector Donde dice cámara O cámara de reversa Acá Y este último cable Rojo Estaría siendo conectado Al cable Rosita De pues La señal De nuestra cámara De reversa Mis amigos Así es que ya Sin más choro Mis amigos Vamos a darle Y pandillísima Pues ya estamos aquí En el Mustang Como se habrán dado cuenta En mi anterior video Puse lo que es La pantalla En el Mustang SN95 Mis amigos Que abarca la categoría Desde Bueno SN95 Pues puede abarcar La categoría Desde el 94 Hasta El 2004 Por decirlo así Hay otros que lo distinguen Por SN95 Que es Del Mustang 94 Al 98 Y el Mustang New Edge Desde el 99 Al 2004 Mis amigos Como les dije Si vieron mi anterior video Mis amigos Van a ver como Instale lo que es El bisel doble din Y Pues la pantalla Vieron pues La talacha Que no fue Pues No fue sencilla Pero tampoco fue así Como muy difícil Nada más es cuestión de Recortar Calcular Y Fue bastante Bastante fácil Mis amigos Pero bueno Sin tanto choropandilla Pues voy a quitar Lo que es Este Bueno de hecho Yo previamente Ya lo tenía Este Pues quitado Y desconectado Mis amigos Y vamos a jalar Lo que es el bisel Mis amigos De hecho como les digo Yo también ya lo tenía Pues flojo Precisamente porque Pues hoy íbamos a Hoy íbamos a poner Lo que es La Cámara de reversa Mis amigos Y pues como se darán cuenta Pues tengo un Pinche relajo aquí Tengo un relajo Bien cañón Mis amigos Pero pues Bueno mis amigos Que vamos a hacer aquí Mis amigos Aquí vamos a meter Lo que es el cable De RCA Con los positivos En este caso Vamos a agarrar Un cable Y lo vamos a estar conectando Aquí donde diga Cámara de reversa Mis amigos Déjenme Creo que no se ve nada Déjenme Les enfoco mis amigos Ok mis amigos Pues ya se ve enfocado De hecho les voy a La vamos a conectar aquí Precisamente donde dice Cámara Y el cable Que vamos a estar agarrando Mis amigos Es este Es el Rosita Como se darán cuenta Vamos a conectar el RCA Con el cable Rosita Y obviamente Pues este Rosita Actúa como señal Para activar La cámara de reversa Mis amigos Así que vamos a conectar Así es que vamos a conectar Así es que vamos a conectarlo Pandilla Como ya se dieron cuenta Pues ya conecté Lo que es el cable RCA Donde debe de ir Que es en el orificio De video De la cámara de reversa Y el cable rojo Que es esta Como tipo Remache de plástico Este remache De plástico Estaba en este Mis amigos Lo que vamos a hacer Es quitar este Este de aquí Lo vamos a quitar Jalando A presión Y de aquí Igual mis amigos Ya salió de una esquina Ahora de De otra esquina Y De en medio Mis amigos Y pues así De sencillísimo Sale Así es que Igual para los que se preguntan Como hice esto Las luces de cortesía Mis amigos Bueno Ya se las estaré enseñando En un video Mis amigos Y ahora si A quitar esta parte De aquí Que nada más Iría así Jalado Y Listo Pandilla Estamos listos Para continuar Y seguir pasando Todo El cableado Por toda La orilla Así Por ahí en medio Y hasta llegar Hasta atrás Mis amigos Así es que Vamos a darle Mis amigos Y pues como se pueden Dar cuenta Pues ya lo metimos Por todo lo que es La orilla Aquí Por la orilla Llegando hasta Allá atrás Obviamente Bajamos los asientos Y si se dan cuenta Pues el cable Va Va ahí Mis amigos Y pues lo pasamos Por toda La orilla Obviamente Pues lo más Lo más discreto Que se pueda Mis amigos Hasta llegar Allá atrás Por el momento Para sacarlo Para sacarlo Ya lo encinté Y pues ahorita Lo voy a pasar Por acá Ojo mis amigos Como les dije De preferencia Pásalo por esta línea Donde va el volante Y ahí lo pasan Por abajo Porque lo que yo Tuve que hacer Es pasarlo Por aquí Mis amigos Por aquí dentro Y continuar Así allá atrás Para que Como les digo Pasarlo por la manguera De todo Todo el cableado Y pues Literalmente Pues fue un desperdicio De cable Mis amigos Pero Con broncas De verdad Mis amigos Con broncas Y nos alcanzó Porque pues apenas Pues como les digo Va a alcanzar a llegar Esto estaría quedando Más o menos Como aquí Y pues aquí está El otro pedazo O en este caso Aquí diría La cámara De reversa Y digan que Este trae Un poquito más De cableado Bueno De pedazo De como unos 40 centímetros A lo mucho Pero con eso Es suficiente Para que nos alcance Espero Seguimos mis amigos Amigos Pues ya hice Lo que es las conexiones Aquí Obviamente como les dije El amarillo Con el amarillo El rojo Que sale de aquí Que es el que va Incluso a la cabina O en este caso Al estéreo Es el amarillo El RC amarillo Con el amarillo Y el rojo Va a ir directamente Conectado con el rojo De el cableado Que va conectado Al foco de reversa O a los cables De la luz de reversa Y en este caso Pues se conecta El negro con el rojo Yo le puse aquí Sinta de aislar Para que pues no vaya A haber interferencia Y pues falsos Contactos O se vaya a zafar Y ya solo restaría Mis amigos Conectar O añadir un poco de cable Para conectarlo A la foco de reversa Pero no sin antes Mis amigos Pues ya yo aplique Lo que es aquí Los dos hoyitos Ahorita pues Voy a conectar O voy a fijar La cámara de reversa Que quede exactamente En medio Y quite este borne Porque lo voy a meter Exactamente por aquí Mis amigos De hecho no me gusta O no me gustaría Perforar todo esto Porque se va a ver Un hoyito así Bien bien cañón Y no se le voy a meter El agua o algo así De por si dude Para hacerle estos dos hoyos Pero pues bueno Mis amigos Así es que Ya estamos a nada Voy a fijar Lo que es la cámara De reversa Mis amigos Como les dije Voy a meterla Por el foco De lo que son Los que alumbra La placa Y posteriormente Luego estaré conectando Lo que es El cableado Para el foco De la reversa O las luces De reversa Para que al momento De marcar la reversa Pues el exterior Mande la señal Precisamente por el cableado Y se esté conectando Mi cámara de reversa Mis amigos Para que encienda Así es que vamos A terminar mis amigos Vamos a acomodar Todo el cableado Que quede perfectamente Bien ordenado Y para Estaremos viendo Bueno las tomas De cómo estaría quedando Mis amigos Vale Así es que vamos a darle Y pandilla Ya casi acabamos Ya de hecho Ya nos está agarrando La lluvia Pero ya fijamos Lo que es la cámara De reversa Y pues solamente Nos hace falta conectar Pues la reversa Y pandillísima Pues ya estamos A nada de terminar De hecho ya Soqué lo que es La calavera Obviamente pues Me enfoque en el foco De reversa Y solamente hay que Identificar Lo que es el positivo Y el negativo Mis amigos Así es que como les dije Ya tengo instalada Lo que es la cámara De reversa Ya voy a concluir Con este El cableado Antes recuerden Antes de De encerrar Y perdón De cerrar Y atornillar Todo Recuerden Hacer la La prueba Para ver si funciona Se activa Y si es así Terminamos Mis amigos Así es que voy a encintar Voy a colocar Voy a guardar Todo perfectamente Y hacemos las pruebas De cómo se estaría viendo Ya la cámara De reversa Mis amigos Vale Y mis amigos Vean como Como quedó La verdad es que quedó Bastante bien Bastante fija De hecho No se mueve Para la nariz Mis amigos De hecho Yo le cambié Los tornillos Porque los tornillos Que venían Venían muy pequeños Muy frágiles Le puse unos más Más gruesos Pero de hecho Pues si se dan cuenta Queda Queda bastante bien Así es que llegó La hora de la verdad La hora de la verdad Mis amigos Vamos a abrirlo Y vamos a ver Todo esto totalmente En vivo Mis amigos Así es que Juzguen ustedes Mis amigos Voy a abrir Lo que es el Switch Y abrir el Switch Mis amigos Yo le puse Yo le puse El logo De Ford A la pantalla Mis amigos Y bueno Ahorita se va a escuchar La música Que traigo La bajo Por derechos De copyright Y al momento Yo de marcar La reversa Mis amigos Vean ustedes Se ve Bastante Bastante Bien Mis amigos Vean Pues obviamente Esa es la La pared Pero queda Bastante Bastante Bien Mis amigos Ahora Si yo quito Lo que es la reversa Vean ustedes Regresa A la música Otra vez Voy a aplicar Lo que es la reversa Mis amigos Y ya estaría Marcando Lo que es En este caso Pues La cámara De la reversa Mis amigos Así es que Quedo Bastante Bastante Bien Otra vez Regreso A neutral Y regresa La música Mis amigos Así es que Quedo Bastante Bastante Increíble Mis amigos La verdad es que Me gustó Muchísimo Vean ustedes Me gustó Muchísimo Mis amigos Así es que Una talacha Más Mis amigos Y Pandillísima Pues Estamos aquí Ya en el potro De noche Obviamente Para que ustedes Vean Lo que es La cámara De reversa Mis amigos Y pues Vean Mis amigos Bueno pues Vamos a A Prender El switch Vamos al puro switch Mis amigos Y se va a reproducir Lo que es La música Y vamos a marcar Lo que es Reverso Mis amigos Para que ustedes Vean Como Como Se ve Neutral Y Reversa Y vean Pues ahí Se está viendo El otro coche Que está Aquí atrás Mis amigos Y la verdad es que Se ve bastante Bastante Bien de noche De hecho Pues Alumbra Bastante bien De hecho Tiene 12 leds La cámara Mis amigos Y bueno Veamosla En vivo Mis amigos Para que ustedes Vean Como Alumbra La cámara Así Alumbra Las luces De reversa Y vean La cámara Mis amigos Alumbra Bastante Bastante Bien Como les dije Pues Trae 12 12 foquitos Y pues Vean Ustedes Alumbra Bastante Bastante Bien Perdón En este Caso La verdad es que Tiene Tiene Buen Alumbre Tiene Buena Iluminación Buena Luz Y la verdad es que Si se ve Bastante Bien Mis amigos Estoy Bastante Contento Y Satisfecho Con los Resultados De La cámara De reversa Mis amigos Vean La voy a poner Neutral Se regresa Automáticamente A la música Mis amigos Y otra vez Reversa Y pasa Nuevamente A la cámara De reversa Con una Muy buena Iluminación Mis amigos Y mis amigos Espero que les haya gustado El video Del día de hoy De la cámara De reversa No olviden Suscribirse Darle like Compartir Y en el siguiente Video les tengo Algo Muy muy chido Que va a cambiar Cambiar Perdón Completamente El interior Mis amigos De hecho Se pueden dar cuenta Que está aquí El potro Y vean ustedes Cómo estaría quedando O cómo quedó La cámara De reversa Mis amigos La verdad es que Se ve Se ve Bastante Bastante Bien Y me gustó Muchísimo Mis amigos Pero Así es Mis amigos Espero les haya gustado El video Del día de hoy No olviden Suscribirse Darle like Compartir Y nos estamos viendo En el siguiente video Mis amigos Vámonos